Hola gente, soy MashaTams en un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre Rocky Pro. Más que nada vamos a centrarnos en el episodio de Rocky se habla a sí mismo y vamos a hablar sobre la importante y linda lección que nos dejó Rocky en este episodio. Ya sabemos y conocemos todos que Rocky es un cachorro que le tiene muchísimo miedo al agua, o sea, muchísimo miedo al punto de no querer tocarla y solo si es una sirena o si está con traje de buce, obviamente no tocarla, que no entre en contacto con su peraje. Y bueno, obviamente es un miedo entendible, puede ser, puede pasar, hay que saber por qué se le habrá pasado ese miedo, se le habrá agarrado, quizá por algo que le pasó de más cachorrito, o bueno, ya pronto yo creo que lo descubriremos algún día, pero bueno, el tema es que en este episodio Rocky queda encerrado en, bueno, está limpiando la basura, y de repente encuentra una isla de basura, entonces va a clasificar, intenta reciclar todo, y ahí, bueno, el alcalde de ocho abre el auto con los gatitos y le saca la placa. Entonces Rocky obviamente no puede salir de ahí, queda encerrado, y encima de, porque era una isla, o sea, todo agua, entonces no podía nadar ni nada, obviamente por el miedo, y claro, uno en esta situación no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, no encuentra respuesta, está desesperado, no sabe qué hacer, corre el tiempo, corre el reloj, entonces Rocky empieza a buscar soluciones, la solución es que el barco estaba roto, el barco, que no sé qué, empieza a buscar, y demás, hasta que bueno, el barco, que era una posible solución, no da, no da resultado, entonces Rocky como que viene abajo, pero de repente encuentra esas dos gaseosas ahí tiradas, y claro, ahí Rocky piensa, ¿no? Piensa, con esto puedo hacer como una especie de mochila cohete, entonces bueno, Rocky empieza, empieza ahí, hace su invento, y siempre con el reciclaje, eso me gusta mucho, porque de uno dice, ah, esto todo es basura, pero Rocky, con esto puedo hacer esto, me encanta eso de Rocky, es muy inteligente, es muy vivo, me encanta, entonces Rocky hace la mochila cohete, pero claro, falta algo, le faltan unas mentitas ahí para ponerle caja de su adolescencia, y bueno, con esto, Rocky nos enseña, y no todo está perdido, que siempre hay que mantener la esperanza de la fe, confiar en uno mismo, confiar en su instinto, confiar en lo que uno sabe, en sus habilidades, para poder salir adelante de una situación compleja, de una situación difícil, diría acá, no sé por qué, eso es lo que enseña Rocky, eso es lo que enseña, eso es lo que es de este episodio aquí, lo más difícil que sea la situación, siempre se puede salir adelante, siempre se puede salir adelante, confiar en uno mismo, en sus habilidades, y Rocky acá lo demostró, Rocky estaba en la mierda, o sea, había agua alrededor, todo estaba todo perdido, y sin embargo Rocky encontró la solución, fue buscando y buscando, nunca se rindió, ni le encontró la solución, pudo salir adelante, pudo detener al alcalde, y que la basura no afecte las tortugas en el episodio, y la verdad que me encantó esa lección que te da el episodio, esa lección que da Rocky, que por más complica que esté la situación, siempre se puede salir adelante, y eso es lo que nos demuestra Rocky en este episodio. Bueno, de esto quería hablar, un video cortito, de lo que quería hablar sobre esta hermosa lección que le dio Rocky, y Rocky es un cachorro muy sabio, muy vivo, y usa mucho la cabeza, muy inteligente, me encanta eso de Rocky, es una lección muy buena, y me muestra también que mucha gente tenga el ídolo a Rocky, porque esto es lo que enseña Rocky. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video, cuídense mucho que estén en el siguiente día, y dejen un abrazo con la comentario de su opinión acerca de este episodio, si les gustó este episodio, qué les parece esta lección de Rocky, y demás. Gracias por estar aquí, nos cuídense mucho, nos vemos. Te dejo este beso.